Hey, mágine es ajena y me hizo mal Ay, amor Ay, cabrón Hoy puedo pensar que no voy a ser yo quien pasa más Te mire Tú me lena el viento Y tú miras ¿Cuántas de esa voz es el humor? Ay, amor Ay, cabrón Que tarde lo aprendí Contigo tenía todo y lo perdí Entonces no me asenté y no me enloquecé Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Y eso es el aplauso para ustedes Ahí en caballo fino ¡Híjale! Mi pony Pony tiene pata Pony tiene cola El vino y la caballo Te mire Me confundió el llanto Te rojo Surgió una esperanza Y dije no, no, no hay amor, y hoy fue miedo Me muero de pensar que no voy a ser yo quien vas a amar Entonces en los pies engancho me enloquecé, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo, y lo perdí ¡Ya! ¡Eso! ¡Mira más, mi caballo!